Sí, Mamen, y una cantidad en concreto son 1.300 millones de euros. ¿Por qué esta cifra? Es la cantidad que la Unión Europea pide a España en relación a Cataluña a facturas de 2013. Claro, el Estado Central se lo pide a Cataluña y la Generalitat dice que eso ya está computado y que ellos no van a hacer recortes ahora, a finales de año. ¿Puede tener algún tipo de repercusión estas diferencias entre Europa, el Estado Central y Cataluña? Se resume en tres palabras. Fondo de Liquidez Autonómica es el mecanismo que el Estado empleó desde 2012 para poder financiar a las comunidades y Cataluña en concreto ha sido la más beneficiada. Desde 2012 ha recibido 37.000 millones de euros y a día de hoy aún sigue pidiendo 2.300 millones de euros que le corresponden de aquí al final de la legislatura. ¿Puede el Ministerio de Hacienda negarse a dar este dinero? En principio sí, porque la ley de este FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, exige que para recibir esta cantidad de dinero hay que hacer recortes que a día de hoy la Generalitat no puede porque no tiene gobierno, pero tampoco quiere. Así lo resumía el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sobre todo porque estamos viviendo y seguimos viviendo una crisis fiscal del Estado, en el sentido de que hay comunidades autónomas que no pueden ir a financiarse directamente a los bancos, a los mercados financieros, porque tienen la calificación que siguen teniendo en términos de bono basura. Por lo tanto, el Estado está supliendo estos mecanismos de financiación y lo está haciendo para financiar los servicios públicos. Por lo tanto, como veíamos, el Estado no solamente tiene instrumentos jurídicos, sino también, mamen, instrumentos económicos y financieros para que Cataluña, al menos se piense, la deriva que está tomando. Me suena un poco como a lo de Grecia, ¿no? ¿Quiero dinero? Sí, dame un plan y dame recortes. Es muy parecido a lo que la Unión Europea hizo con Grecia en el mes de junio. Básicamente lo que venía a decir es, si ustedes no hacen recortes, si ustedes no hacen las medidas que nosotros pedimos, no van a recibir dinero. Y de esa forma es como se planteó, mamen, el Fondo de Liquidez Autonómica en 2012, ante la situación de no poder acceder a los mercados como Cataluña, que recordemos tiene bono basura, no puede ir a los mercados y tiene que recibir financiación de materiales y elementos como este Fondo de Liquidez Autonómica.